¡Buen juego amigos! Yo soy Seikan y esto es... ¡Loki Island! Vamos a comenzar, seleccionamos el kit de las manzanitas ya, así que venga, vamos a comenzar rápidamente. A ver si me dejan este Loki. ¡Déjamelo! Bien, me dan un Loki de los bonitos, de los buenos, de los sabrosones. Perfecto, tenemos bloques. A ver si aquí me dejan algo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Uy, 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 no le di. Recuerden que los zombies son la clave. Muy bien. Uy, me mangué su pechero. Toma. Fue sin querer. Bien. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay mesa. A ver, vamos por ese Loki. Le dan todo lo bueno. Bueno, tal que así vamos a... Uy, me da un Loki y un Loki. Vamos, 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 vamos. Uy, varita de regeneración. Muy bien. Qué bonito. Muy bien. Vamos a ver si por aquí aún no se han dejado estos Loki. Se los han dejado, se los han dejado. Muy bien. Tengo de arcos para repartir. Dar y repartir. Venga, vamos, 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 vamos. Uf, varita de TNT. Uf, espada de diamante. Perfectamente. Uf, muy bien. Y tengo spray. Muy bien. Entre las cosas que tengo, tengo cosas bastante interesantes. Esta aquí, esta aquí. Muy bien. Varita de regeneración. Y, si me permites, la de TNT me parece mucho mejor espada que la otra. Ahora, ¿qué pasó? Uf, el agua es muy molesta. Recuerden que hay un kit de pico de diamante que viene bien en... Uf, y esos lagazos que me da. Que viene bien en algunas partes, pero en... Uf, en algunas otras partes... Uf, ¿qué fue eso? Pero en algunas otras partes no. Así que vamos a ver qué opinan mis compañeros. Si ya nos movemos, está consiguiendo piedrita. Así que, ¿qué opinan? ¿A dónde vamos? A aquella isla intermedia. Aquella isla intermedia puede ser la clave. Así que atentos. Nos empezamos a mover. Si mis bloques... Digo, si mis bloques me dan... Vamos, 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 vamos. No tengo. Relévame. Relévame. Carajo. Este tipo quiere que uno haga todo. Nosotros vamos directamente hacia esta islita. En la que ya habíamos comenzado puentecito. Venga, vamos a hacer esto así. Por si quisiera venir alguno de nuestros compañeros que no tienen bloques. Y nada más estar esperando que se les haga todo. Uf, veo caer a un compañero. Uf, cayó. ¡Woohoo! Ojalá pudiera romper eso. Sería la verdadera clave. Así que venga, vamos. Más flechas. Obsidian. Venga. Uf, a ver si puedo subir hacia por el otro bloquecito. Y por favor, que sea un pico. No. Uf, tiraron a mi compañero. Trillito. Quitamos un arco de estos explosivos que tenemos en realidad varios. Y vamos a poner las manzanas y los bloques. Comemos. Sería la clave poder quitar este bloque. Pero como no podré, regresamos a la base. Vamos a ver qué está sucediendo. Nuestros compañeros están ahí. Unas formas bastante considerables. Uf, se cae. ¿Rele? Muy bien. Venga. Aquí también hay loquis. Lo que pasa es que aquí hay gentecita. ¡Vamos! ¡Muere! Perfecto. Uf, muy bien. No sé qué le pasó a mi compañero que venía conmigo. No sé si murió en ese mismo momento. Al que tiré, no murió. Tiene lag, dicen por ahí. Aquí están mis compañeros, ¿eh? Snorlax. Y el otro tipito. Muy bien. Uf, ya empieza mi equipo a joder la vida. Veneno, resistencia. Uf, en serio. Cuando mi equipo... Cuando me tocan subnormales, me tocan subnormales, ¿eh? Venga, vamos a por estas cositas. Uf, es que en serio. Los loquis no son tuyos. Sí. Uf, ya. ¿Podemos continuar? Venga. ¿En serio? ¿En serio este tipo me quiere trolear? Venga, vamos. ¡Vamos! Vamos, le damos lentitud. Le damos esto. Vamos a seguir haciendo el tanto, compañeras. Que todos podemos, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Escucho truenitos. Ahí tenemos a los compañeros. Venga, venga, venga. No los jugamos, que somos equipo. Muy bien. ¡Gonamos! Mientras troleábamos y hacíamos el tonto por aquí, hemos ganado. Vaya partida. Tan más troll. Me da una pena que se tengan que comer ese tipo de partidas, pero... Pero así toca a veces. A veces hay subnormales en las partidas que, por alguna extraña razón, te empiezan a atacar. Se les hace gracioso. Y bueno, tampoco es que sea aburrido. O sea, yo me puedo pasar una partida regresándote tu propio veneno, tu propia lentitud, tu propia... Buah, rica y suculenta, calientita y sabrosa. Pero yo sé que para un video, pues no puede quedar tan genial eso. No es tan cool. Pero bueno, ellos... Uh, Deadpool. Hola, amigo. Ellos deciden venir a trolear de esa manera. Así que venga, vamos a seleccionar... No, el kit del chefcito está bien. Uh, muy bien. Así que tendremos cositas por empezar. Esto ya va a comenzar. Tres, dos, uno... Venga, caigo adentro. Perfecto. Esto es mío. Eso no tiene nada. Recuerden, no abran los cofres. Simplemente tienen caca de la buena. Venga, vamos, vamos, vamos. Por aquí veo cofrecitos. Muy bien. Ahí dan espada. Sí, la agarro, sí, la agarro. Aquí hay otro. Muy bien. Gracias. No sé qué tenía. Atentos, que eso es mío. Hijos de... Uh, uh. Uh, uh. Se hubiera agarrado el pico. ¿Esto está trolleando o qué? No, no, no. Está consiguiendo materiales. Atentos, que ya hay lava. Vamos por los bloques. Lo he tirado. Muy bien. Uf, se quema la gente. Ahí veo iron. Ojalá tuviera un pico para sacar ese bloque de iron. Uf, muy bien. El compañero tiene un pico. Pero si lo saca con el de madera, vamos a resultar muertos. Así que venga. Centro. No hay nada mejor. Uh, otro bloque. Uh, no. Se cayeron los bloques. Uh, no, los tome, los tome. Muy bien. Vamos. Empezamos a hacer puente rico y bonito. Los primeros que lleguen al centro usualmente son los que ganan, a menos de que me den un flechazo. En cuyo caso yo no ganaré, simplemente moriré en el intento de hacer un puentecito rico y suculento. Venga, seguimos por aquí, seguimos por allá. Alguien me metió un slime. Uh, hay gente en el centro. No sé cómo supieron que venía. Deja de aventar eso. ¿Qué te pasa? ¿Estás tonto o qué? La semana del bloque. A ver, Rindergamer es de esos trolecitos que se sienten muy graciositos por el ruiner de la expertidad. Que no es porque seamos, o haya gente grabando, que en cuyo caso es lo que menos debería importarle al resto de la gente. Muchos youtubers dicen la frase de, juega normal, juega normal, cuando me veas juega normal. Pero no quieren que juegues normal, quieren que no los focusees, significa que no les des ventaja. Pero si te desarmas y... Me bugeo. Que viene la magia de Seikan. La espada está en un lugar en el que no la voy a encontrar fácilmente. Por favor, dame un pico. Me cago en todo. Muy bien. Les hice el puentecito y ya todos están disfrutando de lo suculento. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Uh, aquí es la clave, eh. Centus. ¡No! Uh, me reviento. Uh. Uh, aquí hay bloque de diamante. Por favor, un pico. Sigue un zombie. Vamos, vamos, vamos. Pilla. Muere el zombie, muere el zombie. Uh, es un creeper. ¿Y eso? Vamos por ese. Santa muere. Santa cláusula. Santa cláusula. Vamos. Necesita la espera. Vamos. Uh, ¿y eso? Uh. Muy bien, vamos por Charlie. Charlie. Y Charlie. Y Charlie. ¿Qué es el bloque? No. Atentos que Charlie quiere batalla. Muy bien, se cae. Atentos, comemos manzanita. Y vamos por Charlie. Uh, Charlie se hace invisible, pero tiene toda la armadura puesta. Vamos, Charlie. Uh. Ah, venga, vamos, vamos, vamos. Muy bien. ¿Qué tenías? Bueno. Esto. Y esto que tenía. 6.5. Uh. Bien, la gente. Llega otro al centro. Vamos por él. Directo. Y 100 escalas. Basta ya de las escalas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el hoyo. Que yo soy de los que caen en esos hoyos. Uh. Venga, ahí está. Ni se espera que venga yo de equipado así como voy. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Uh. Y con esto vamos a intentar conseguir nuestra victoria. Si es que logramos... Encontrar. Uh, ya lo vi. Pero si estás ahí. ¿Qué te paso? Vamos. Lo enchufamos a flechitas. Varita de regeneración. Comemos manzanita. Y seguimos con las flechitas. Vamos, vamos, vamos. Uh. Su estúpida espadita esa. Me está mosquiendo un poquito. Uh. Se quema con su propio fuego. Ja, ja. Es el momento, es el momento. Atentos. Que corre. ¿A dónde vas? Uh. Atentos. Que quiere correr de mí. Pero no se la espera. Uh. 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 No puedo creer que esa espada tuviera empuje. Nunca he visto una espada con empuje en este juego. Y me toca al único tipo que tiene espada con empuje. Uh. Ah. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En verdad ha sido una derrota bastante injusta. No me lo puedo... ¿En serio? ¿De dónde hizo una espada encantada con empuje? Uh. Me parece increíble. Venga, vamos a comenzar. Todos van por ese. Vamos, 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 vamos. Denme algo bueno. Varita de esa. Perfecto. Muy bien. Y a continuación a la mina, eh. Atentos. La mina es la clave. Perfecto. Que me da. Muy bien. Atentos. No, no, no. Oye. ¡Woohoo! Perfecto. Flechitas y de todo un poco. Muy bien. A ver, sacamos esto. Uh. Ese diamante era un diamante de los trampa. Atentos. Uh. Aquí hay beta de diamante. Muy bien. Uh. Perfecto. 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uf! ¿Cuántos diamantes tengo? No lo sé. Uh. Muy bien. Quitamos la arena de almas. Tengo seis diamantes. Siete con este casto acá. Muy bien. Empezamos la recolección de diamantes. Seis, siete. Y... Ocho. Muy bien. Con eso me alcanza para una pechera. Uh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto está comenzando súper bien. A ver si mis compañeros... Se empezaron a mover. No sé qué están haciendo mis compañeros. Así que venga. Vamos a poner esto por aquí. Esto así. Y... Perfecto. Uh. Mis compañeros... Sacan... Algo que no... No me gusta. Muy bien. Ponemos la pechera por aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uh. Tengo pico por si... Bueno. Ya tenía pico de hecho. De hecho necesito el trigo que vi aquí. Uh. Nada más eso. Diablos. Muy bien. Vamos a hacernos... Y los panes que me dejen hacerme esto. Tres panes creo yo. Nueve. No. Sí, no. Sí, tres panes. Muy bien. Quitamos las flechas. Perfecto. Muy bien. Comemos un poquito. Que no hay a quien le den pan que llore. Así que venga. Vamos a quitar maderita. Uh. ¿Cómo pega el hack? Muy bien. Dicen que hay hacks. Uh. No sé si el que me aventaba tenía... Uh. Un Spontus. No sé si que me topé en la partida anterior. Tenía hacks. Porque la verdad es que sí me parece muy extraño. Pero muy extraño. ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy estúpido o qué? ¿Qué carajo? Sí. Uh. Muy bien. Tengo barita de regeneración. Pechito de diamante. Uh. Pechera de diamante. Llámenle como quieran. Muy bien. Muy bien. Mi equipo está adentro. Mi equipo está adentro. Uh. Ese es equipo. Ese es amigo enemigo. Amigo enemigo. Atentos. Cáestemelo. Ya, ya, ya. Tú deja las flechitas. Tú deja las flechitas. ¿Qué te pasa? Vámonos. Ganamos, 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 Goku. Muy bien. Esto tiene cinco. Pero tengo... Block Heating. Uh. Muchas gracias, compañero. Dios te bendiga. No tengo nada más. Vamos. Cinco, cinco. No, este está igual. Está igual. Vamos. Uh. Muy bien, muy bien. Yo construyo. ¿Me cubres? Vamos, vamos, vamos. Si tú me cubres, compañero Goku, contigo podemos hacer lo que sea. Hablando de Goku, estaba viendo... Muy bien. Ahí soy muy bueno con mi compañerito. Soy más bueno que la leche. Uf. Me cago en todo. Perfecto. A ver si mi compañero... Intentos que aquí puedo morir. Me cago en el Blaze. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, compañero. Por favor. Guarda prudencio. Vamos. Intenta correr. Corre, pero no podrás esconderte. Uh. Lo mata. Muy bien. Perfecto. Bueno, déjame me encargo de esta cosa. Perfecto. Venga, compañero Goku. Hay uno abajo, eh. Atentos que vamos por este. Muy bien. Cuidado con el hoyo. Uh. Cuidado. Uh. Uh. Ja, ja. Muy bien. Es la clave, compañero. Uh. Cuidado con el hoyo, eh. Uh. Compañero. Va por... Uh. Ese es enemigo, ¿no? Atentos. Que si le doy, lo enchufo, eh. Vamos. Ja, ja, ja. Ahí lo tengo. Au. Lo tengo puesto. Viene. Cae, cae, cae. Adiós. Muy bien. La verdad es que... Yo y mi compañero estamos súper bien sincronizados. Así que venga. ¿Quién quitó esa lava? Me parece un tanto extraño que lava como tal desaparezca. A ver si no me enchufan por aquí. Muy bien. En lo que baja mi compañero. Y yo termino de hacer puente. Uh. Qué susto, compañero. Venga. Termino. Uh. No sé qué pasó ahí. No, 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 no. No. No.